DJ Comemoro presenta Fin de semana de madres en Bonfire, restaurante falso Dos opciones, el sábado o el domingo Este sábado 25 a petición Una madre ejemplar y es reina internacional María Díaz Y este domingo la fiesta de las madres dominicanas Con el mejor, el prodigio Amido mío, mi música típica, la que brinde Dátela este weekend en Bonfire Restaurant de la Marca Street de Patterson Este sábado María Díaz y el domingo el prodigio Además la actuación de MC Moñazán Reserva para el sábado o el domingo 9732782400 Bonfire Restaurant en el 999 de la Marca Street Patterson, New Jersey Prodigio